Hola, buenos días a todos. Bueno, hace mucho tiempo que llevo con muchísimas ganas de hablar sobre los temas que a mí me gustan, no solo la medicina, sino también sobre la vida. Y esta vez quiero hablar sobre tu entorno, tu vida, tu situación específica, en dónde te encuentras en este punto en la vida. Bueno, si hablamos en general, estamos ante una crisis muy grave, hay mucho desempleo, hay mucha dificultad económica, el Estado no puede, las empresas quiebran, la bolsa baja, mucho enfermo, el COVID. Bueno, desastre social, desastre económico mundial. Pero la pregunta no es qué pasa en mi entorno, qué pasa en mi interior, en mi interior, en mi entorno próximo. Yo sé lo que pasa afuera, pero qué pasa por mi mente, qué veo yo, cómo vivo yo esta crisis, cómo confronto yo esta crisis, cómo asumo yo la responsabilidad sobre mi vida. Esa es la pregunta que tendríamos que hacernos todos, porque es verdad, hay desempleo, las cosas caen, las empresas quiebran, la gente tiene miedo, pero no será que sea el momento de tu vida que esperaste para hacer ese negocio que siempre pusiste, ese negocio tuyo que es realmente la pasión de tu vida, lo que estabas esperando para que tu vida sea plena, completa y que puedas tener todo lo que querías realmente en la vida. Ese empujón que te hacía falta para llegar a la cima, ese empujón que te hacía falta para tener el trabajo de tus sueños, para vivir una vida nueva, para cambiar lo que te rodea y para hacer las cosas mejor. Porque si te echan del trabajo, está la oportunidad y estás en la obligación de seguir comiendo y vistiendo, pero podías decidir comer y vivir de lo que te gusta y de lo que te apasiona. Como siempre digo yo, yo tuve la suerte, la gracia de hacer lo que me gusta desde muy chiquitito, desde los seis años que yo soy médico y sigo siendo médico. Eso es una de las cosas más grandes y de la suerte más grande que una persona puede tener. Pero si no tuviste esa suerte porque tus padres te inculcaron la falsa seguridad del empleo, la falsa seguridad de la convocatoria, de las oposiciones, porque eso no es seguridad, eso es una esclavitud. Esclavitud al temor, esclavitud al trabajo, esclavitud a las cosas que no te gustan y es vivir una vida de penas, de desgracias, todos los días, sobrevivir y no vivir. Puede que este momento en tu vida, hoy, con la crisis que vivimos, sea el momento para cambiar, para cambiar en tu interior, para cambiar tus pensamientos. Que si te echan del empleo, te buscan el empleo de tu vida o el trabajo de tu vida o el negocio de tu vida. Puede que sea el momento de cambiar, porque cada situación de crisis trae una de dos cosas. Uno, desgracia, que es lo que ve la mayoría de la gente, o oportunidades infinitas para aquellas personas que tienen un cerebro y un pensamiento y un corazón bien orientado hacia lo que quieren. Por eso te animo hoy a que reflexiones, a que pienses, a que busques tu pasión y que dentro de la dificultad no formes parte del redil de la gente que ve esto como una desgracia, sino que formes parte de los pocos leones que ven las oportunidades en las desgracias. Esas personas que triunfan a pesar de los malos momentos. Esas personas que sacan ventaja de los malos momentos y transforman los malos momentos en grandes oportunidades para su vida y también para los demás. Porque hoy puedo decir que a pesar de la crisis, están conmigo trabajando como, te voy a decir un conteo como ocho personas. Ocho personas que yo creo son felices, bien pagadas y que viven muy bien gracias al trabajo que les damos nosotros en nuestra consulta. Por eso te animo a que hagan lo mismo, a que seas feliz, a que generes empleo para esas personas que te necesitan, a que hagas felices a los demás y que disfrutes una vida plena en familia, en tu trabajo y sobre todo contigo mismo. Un beso a todos y espero que sean felices, no se desanimen, no sucumban ante el miedo, sean inteligentes, sean reflexivos y ayuden a lo más importante, al cerebro y al corazón. Guíense por el amor y no por el temor. Un beso a todos y comparte este vídeo que puede que le sirva a algún amigo que está pasando por un mal momento. Adiós. Un beso.